Chismecitos que no viste en el Coca-Cola Flow Fest 2023 Con decirte que casi me caigo al ver a la chingua amiga perreando hasta el piso con la Jesús Porque yo no me las imaginaba juntas Ajá, pero viste a los demás creadores de contenido También estaban sacando los pasos prohibidos y algunos hasta hicieron el Reedy Pero la ganadora fue nuestra amiga coreana Eso, sigue moviendo el bote Y para que te quedes aquí en este video, te cuento que se presentaron artistas que ni te imaginabas Desde el Fer Chomor Hasta la misma Kenny Aos como artista especial Y ya va, te cuento que hasta Jera MX Suits estuvo presentándose El ganado no aguantó y llegó a verme Y de muerte lenta nos dejó la Jerry que se lució No solo con sus outfits perrones Sino con sus presentaciones porque todos gritaban su nombre Y el buen col estuvo a todo dar Y como siempre la cabezona comiendo Porque Wendy como siempre fue la sensación Y ni cola ni se diga Hasta estaban pidiendo el beso de los dos Y Wenchis no se iba a quedar con las ganas Lo que más nos dio gracia fue la cara de la Jesú Aún no la superó Ella estaba como Y háblame de sus looks ¿Qué te parecieron? O de las veces que la vimos meneando la chapa Pero espérate porque mientras Porchela estaba bien a gusto Disfrutando del Coca-Cola Fest Por allá estaban esperándolo para echarle su regaño Por haber incumplido un contrato que tenía El mismo día del festival Eso te pasa por andar de besitos con la Wendy Y la reggaeton champán también estuvo sacando la cara por su musicota Porque Bella Cat también tuvo sus presentaciones Y por ahí le dicen la chica de las poesías Dios, que ven mis oídos Después de todo dicen que entre más corriente sea la canción Mejor ambiente se crea Pero ¿Cómo vieron a la gatita? Porque otra vez le estaban criticando sus pocas cirugías estéticas La vanidad, hermana De veras se pasan Mientras que la Yerimao de mujer como siempre llegó a romperla Aunque dicen que estaba un poquito nerviosa en su primera presentación Porque luego el color naranja le activó los poderes del traca Y salió a dejar su gran talento por el canto A pesar de haber tenido tres presentaciones en el día Además vimos a Belinda disfrutando de los dos días del Coca-Cola Fest Y bien chingona que estaba Porque su primer look me encantó Incluso estaba coreando los temas de los cantantes invitados En especial Joan Mico Y el segundo outfit estuvo de infarto Ella no fue artista invitada Pero llegó a derrochar sensualidad Oh mira esto Además estuvo junto a Domelipa disfrutando Inspira que aquí los Reedy no iban a hacer falta Porque Shaggy también fue un invitado especial Y mientras cantaba dejó que el público coreara su canción Pero eso no tengo para decir Qué mal inglés Y mejor prepárate para que veas la presentación de Manuel Turizo Que enloqueció a todos los presentes Porque incluso hasta mandó a parar su show Para que ayudaran a una fan que se había desmayado Y el momento más icónic Fue cuando interpretó el tema que lo llevó al reconocimiento internacional Una Lady como tú Hasta con el DJ Marshmello hizo su aparición Con decirte que hasta estuvo muy coqueto con Tami Parra Con quien bailó hasta bachata Y por si fuese poco La mexicana dijo que Turizo era su novio Así que ya tiene un chacalito por detrás Grítalo mana, grítalo Pero qué me dicen de los nooks de Tami Yo diría que fue la que mejores propuestas se llevó Porque se veía divina mi reina Pero no todo fue tan bonito Porque le pasó de todo A mí ya me pasó de todo Ya choqué con un poste Me intentaron sobornar Rarísimo, ¿verdad? Otro momento que nos hizo morir de la risa Fue el nuevo apodo que le puso Wendy a la Chingu Y déjame decirte que la coreana más amada Estaba moviendo el bote en todo momento Pero también estuvo llevándose los dulces Y antes de continuar con lo más esperado Te voy a nombrar algunos tiktokers e influencers famosos que estuvieron Como Ari Gameplays Que estaba con su look festivalero Así como Ama Blitz Que también estuvo muy perrona Al igual que Karime Pinter que la dio toda con su outfit Y qué me dices de Electra Lamborghini O del look de Natalia Juárez Los siblings también estuvieron disfrutando Así como los chicaneros Además, Carola y Kelly Reales también estuvieron 10 de 10 Al igual que Sofía Castro y Aaron Mercury Pero te caerás al saber Quienes fueron los artistas que le dieron sazón y color a este festival Porque te cuento que estuvo Evie Queen La reina del reggaeton Pero por ahí estuvieron diciendo Que ya están aburriditos de escuchar los mismos temas Además, la presentación de Faith estuvo a otro nivel Desde los efectos visuales Hasta los sencillos que interpretó Joe Mico también estuvo llevándose las miradas de todas las damas Incluso le dedicó una canción a una fanática Y uno por aquí que decía Cheguito bailan mis ahorros Esto es para ti mami, súmame Mauro Chris MJ también cantó su tema más sonado El viejito Maldi que todas amamos no iba a hacer falta Y qué me dices de Piso 21 Me encantaron Danny Ocean también puso romanticones a todos Y qué me dices del cierre del primer día de Wisin y Yandel Emilia Mernes también hizo retumbar el festival con sus temas Pero volví a enamorarme de Quevedo Sin duda su presentación me hizo morir y revivir Lola Indigo también estuvo de muerte lenta con su maravilloso show Así como Duki, el más inspirado por todos Pero ver a Tito el bambino nos dejó derretiditas Y para que te enteres Kenya Oz fue invitada sorpresa Y vaya sorpresa que nos tenía al cantar con la factoría Solo eran impostores El negrito Ojos Claros también tuvo su aparición Así como el cierre del festival que lo tuvo nada más y nada menos que Maluma Pero el mejor momento fue este Dios Maluma que acaban de ver mis ojos Ay me derrito, me derrito Hasta cantó su famoso tema con Shakira Sin dudarlo fue un mega festival de reggaetón Pero ahora dime, ¿habías visto estos chismecitos? Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!